Hola a todos y bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 en la campaña completa en la misión de Jemen 2025 Donde controlaremos a Farid y el objetivo es capturar a Raúl Menéndez Vamos a personalizar armamento antes que nada Y cojeremos Vamos a coger la escala H En oro Con empuñadura Mira el reflex Y el gel disparo Y de secundaria cogemos Esta misma Y Cogeremos la centex y la gran a esta Y Manos ágiles Y Desenfundado Y Iniciamos Nivel Lo has hecho Ya estoy De puta madre No lo entienden Antes de abandonar Tacitus creé un gusano de celerio que podía desencriptar todo Es difícil piratear lo cuántico Hasta para mí La red de Menéndez Los países jodidos por la nueva guerra fría Un momento Nueva York Washington el pentágono Shanghái, Pekín Hong Kong Menéndez va a atacar Estados Unidos y China Y se cargará ambas superpotencias a la vez Todos esos archivos tienen el mismo prefijo 619 Dios 19 de junio es Es mañana 19 de junio El día de la libertad La abolición de la esclavitud Hijo de puta Póngame con Briggs Señor El ciberataque es el 19 del 6 mañana Debemos dirigirnos a Yemen Es una trampa No, tiene que ir usted Capture a Menéndez para interrogarlo Contacte con Farid Y con la milicia yemení Necesitaremos su ayuda Almirante, es una trampa Menéndez nos la ha jugado todo el tiempo Lo que él busca es justo que vayamos a Yemen Trepare a su equipo Disponen de dos horas El Vedas de Quiles Isla de Krogera Yemen, Farid Agente de la safe Recibido, Harper El sistema PCT está caído No podemos identificarlo como aliado Da igual lo que ocurra ahí fuera Cuando las balas empiecen a zumbar No puede descubrir su tapadera Mantenga la calma Nosotros lo guiaremos Ya casi, estamos listos Estamos listos Sí Los americanos ya vienen, Farid Hay un traidor entre nosotros ¿Cómo? No importa Voy un paso por delante Vamos, Farid Es la hora Ay, 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 ay ¡Ahora tengo que matar a los americanos! ¡Fuertes mío! ¡Fuertes mío! ¡Fuertes mío! ¡Fuertes mío! ¡Fuertes mío! ¡Ojo! ¡Ahora! Nos reagruparemos en la ciudadela Espera, ahora tengo que matar a los americanos. Eh, yo me voy contigo, Menéndez. Déjame pasar. Puta. Puta. ¿Qué pasa? Eh, pero por qué? ¿Qué he hecho ahora? En fin. Vamos a hacerlo bien. Menéndez se largó en cuanto empezó el tiroteo. Menéndez lo sabe, estoy seguro. No puede estar seguro. O sea, si lo supiera, ya lo habría matado. Dijo que nos viéramos en la ciudadera. No podemos darle ocasión de esconderse. Muévase por la ciudad y restablezca contacto. Vaya al sur a través del mercado. Buena suerte, Farid. Excede, vamos allá. A ver, a ver, a ver. Una espada, tío. Me da una espada, tío. Una puta espada. ¿Para qué quiero una espada? A eso. LOL. Adiós. 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 ¡Adiós! 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 ¡Dame un arma! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lleva un camino montañoso! ¡A las afueras! ¡Utilíjase allí! ¡Nos reagruparemos cuando lleguen los VTOL! ¿Qué coño? No le pasa nada, ¿eh? ¡No me traves las dos! ¡No! No me traves las dos! ¡Mierda! He hecho un acto de suicidio ahora No, ni ahí no Este arma me gusta más ¡Boo! Buah, qué susto me ha dado Un chaval, ¿eh? Un susto de que se iba a morir o no Un jugo este escondido ¡Lance más! ¡No! 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 ¡Eso es gilipollas! ¡No! 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 ¡Farid! Veo movimiento en la calle de abajo ¡Farid! ¡No! 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 Conocí a mi paradero. ¿Quién es el traidor? Está perdiendo el tiempo, puto cabrón. ¿Usted no va a sacarme una mierda? ¿No se le ocurre otra cosa? ¡Farid! Mátelo. ¡Venga! ¡Máteme, empollón! Y tú, pedazo de mierda sin agallas, obligar a que otros le hagan el trabajo sucio. ¿Qué clase de hombre hace eso, eh? Demuestre su lealtad siguiendo mis órdenes, Farid. ¡Hazlo! ¡Haz tu trabajo! ¡Ahora, Farid! ¡Hágalo, venga! ¡Vamos! ¿Acaso no tiene cojones para dispararme? ¡Vamos, empollón! ¡Hágalo! ¿Qué hago, qué hago? Nos ha traicionado, Farid. ¿Y para qué? No, espera, yo no he puesto ningún pedo. ¡Para aquellos a quienes sirve su vida no es nada! ¡Harper! ¡Harper, ¿me recibe? ¡Mierda, algo va mal! ¡Aquí Linebacker 2! ¡Ataquo al enemigo de camino al pájaro derribado! ¡Envíe el vídeo de la zona de impacto a mi hack! ¡Nos agarrillan desde los tejados! ¡Menente! ¡Kraken! ¡Vemos a Menente! ¡Vamos a capturarlo! ¡Vamos a ver la evacuación médica para llevar a Harper a la ciudadela! ¡Aquí Salazar, varias águilas abatidas! ¡Solicito evacuación médica inmediata en la ZA Sparrow! ¡Kraken! ¡Necesito asumir el control de la flota de drones y apoyar la captura de Menente! ¡Códigos infiados a su pantalla! ¡Solicito! ¡Puta! ¡Control manual de blancos de drones activado! ¡Sistemas del HUD activados! ¡La calle es una zona de... ¡Párese! ¡Tome la zona superior! ¡¿Qué coño?! ¡Control manual de blancos de drones activado! ¡Sepárese! ¡Tome la zona superior! ¡Sistemas del HUD activados! ¡Usted por la izquierda, yo la derecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kraken! ¡Creemos que Menendeth va hacia la Ciudadela! ¡Asignen todos los recursos a esa posición! ¡Establezcan bloqueos para impedirle escapar! ¡Oh! 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 ¡Posiciones de bloqueo! ¡Informen sobre la ubicación de Menendeth! ¡Las fuerzas enemigas han formado un perímetro alrededor de la Ciudadela! ¡Señor! ¡El VIP parece estar en el VTOL de mando derribado! ¡Nos están acribillando con su ametralladora rotatoria! ¡Sigan observando, pero no ataquen! ¡Lo necesitamos con vida! ¡Desclarando, pero no ataquen! ¡Va, va, va, va! Vale, vale, vale Vale, vamos, vamos. Llega el equipo de contención. 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 Llega el equipo de contención.